¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV. Es miércoles 29 de enero. Luis Navarro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Responsable, a ver si lo digo bien, del Laboratorio de Ecología y Evolución de la Universidad de Vigo. Y el motivo de traer a Luis esta noche, bueno, tiene que ver con la ciencia. Saben que siempre que podemos y tenemos ocasión y la excusa suficiente, pues procuramos invitar a VIAV a personas que se dedican al noble oficio de la investigación. En este caso, además, reúne dos condiciones porque estamos hablando de ciencia, estamos hablando de investigación, pero estamos hablando también de divulgación. Un proyecto, un programa que arrancaba hace cinco años que se llama Divulgare y que os está empezando a dar grandes alegrías. Para empezar, Luis, ¿qué es Divulgare? Pues Divulgare es un proyecto que nació, eso, hace cinco años, un poco como consecuencia de la frustración que teníamos un grupo de científicos de la Universidad de Vigo al ver que el trabajo que estamos haciendo en nuestros laboratorios y que a nosotros nos apasiona, pues no estaba teniendo repercusión fuera, ¿no? Y, bueno, la idea del proyecto fue tratar de sobrepasar o trascender esa frontera o el aislamiento ese social que tenemos en todos los centros de investigación, ¿no? Y, bueno, pues ahí es cuando empezó a andar. Y eso se traduce en una serie de cosas que enseguida vamos a ver, pero ¿de quién es la culpa, si se puede utilizar esa expresión, de la dificultad que a veces tenéis los científicos, los investigadores, para comunicar a la sociedad? ¿Hay cierta reticencia por parte de los propios investigadores? ¿La sociedad no acaba de comprender vuestro lenguaje? ¿Faltan los canales suficientes para comunicar una parte con la otra? Es un poquito de culpa de todos. Por un lado, yo no voy a obviar que parte de la culpa la tenemos los propios científicos, ¿no? Pero también quiero romper una lanza a favor de nuestro gremio y es que el trabajo de investigación es muy exigente, ¿no? Y, entonces, dificulta mucho el poder salir un poco de esa burbuja en la que te tienes que meter muchas veces, ¿no? Para tratar de transmitir la información esa. Dicho eso, yo creo que, o yo al menos, y esa está siendo un poco mi filosofía en los últimos años, creo que compensa, con creces a mí al menos, ¿no?, el tratar de dedicar una parte de nuestro esfuerzo a trascender y a divulgar un poco en la sociedad, que es la que financia nuestro trabajo, ¿no? La que finalmente tiene que comprender para qué sirve lo que estáis haciendo. ¿En qué se ha traducido, finalmente, esa vocación de romper esas fronteras y de conseguir que el trabajo que hacéis sea conocido por la sociedad? Pues, para mí, hay un montón de satisfacciones, básicamente, para mí y para el grupo de gente que estamos trabajando. Estamos viendo cómo el trabajo que hacemos y que hasta ahora solo tenía un cauce técnico en el ámbito de la investigación se publicaba en revistas científicas, y lo leían esos trabajos, pues, los científicos que trabajan en nuestro ámbito. Ahora, pues, hay mucha gente en la sociedad, pues, que sabe que los lagartos de las Islas Cíes comen frutos carnosos y donde excretan esos frutos crecen unas plantas, ¿no? Entonces, el ver que mucha gente de la calle sabe qué es lo que hacemos, pues, para mí es una gran satisfacción. Bueno, pues, como yo creo que lo mejor es que pongamos ejemplos exactamente para que la gente vea, los espectadores vean, y así ya se enganchen definitivamente al trabajo que estáis haciendo en la Universidad de Ligo, decía que lo mejor va a ser que vayamos viendo algunas de las cosas que se están haciendo en este laboratorio. Animaciones, películas, pequeñas películas sobre asuntos concretos. Vamos a empezar por una que creo que ha sido una de las que más alegrías os ha dado porque tiene ya premios en festivales importantes. Se llama Breaking the Rules y vamos a empezar a ver un trocito, luego continuamos hablando para que Luis nos explique un poco qué estamos viendo. Bueno, Luis, Breaking the Rules, ¿qué es esto? Pues, es cuenta... Porque, perdona que te interrumpa, o sea, ahora nos vas a explicar lo que es, pero si yo llego a casa haciendo la tele y veo esto, puedo pensar que es una película de animación del nivel de hormigas, por ejemplo, una cosa de estas, ¿no? ¿Qué es? Cuéntanos. Pues, yo lo digo muchas veces, nosotros somos cronistas rosas, nos dedicamos a contar las intimidades de plantas y animales, cómo se relacionan entre ellos, muy al estilo de lo que se ve en muchos platos de televisión, cuando hablan de la vida de los demás, ¿no? Y nosotros hacemos prácticamente lo mismo, pero hablamos de la vida íntima y de las interacciones que hay entre, en este caso, abejas y plantas. Una planta, en este caso, que es una especie muy emblemática en Galicia, que es relicta del terciario, es una planta que ha sido capaz de superar todos los periodos vaciares y se ha adaptado a la vida en paredones calizos, en las pocas calizas que tenemos en Galicia, tiene muy pocos individuos y, bueno, pues tiene una interacción, en este caso, con esta abeja, que es lo que mostramos ahí, pues bastante peculiar, ¿no? La abeja no es capaz de, no está adaptada para acceder al néctar que está en el fondo de la corola y lo que hace es hacer una perforación en el tubo y robar, es una ladrona, ¿no? Pero en este caso, lo que queremos, vamos un poco más allá y contamos lo que ocurre realmente y es que, en este caso, el robo de néctar, el que le estén robando el néctar, a la planta le viene bien, porque acaba siendo polinizada. Acaba siendo filosofía esto casi, ¿no? Sí, bueno, enlazamos varias ideas que son producto de trabajo de investigación que llevamos haciendo en esta interacción durante 12 años. El trabajo de investigación que estáis haciendo en la universidad y que lo traducís, digamos, lo convertís en algo tan atractivo como esto. Sí, lo que hacemos es contar parte de la historia, ¿no? Pero bueno, pues tratar de sacar un poco ese trabajo que, como te decía antes, publicamos en revistas científicas, en este caso, una parte de esa historia la queremos contar. Porque, ¿cómo lo traducís? Bueno, hay un lenguaje que es el científico, unas conclusiones de una investigación que son las que sean y esto, supongo que elaboras una especie de guión para tratar de convertir eso en una especie de película, ¿no? Yo ahora estoy, de hecho, mis lecturas de Mesilla de Noche son guiones o libros de cómo hacer guiones de cine y este tipo de cosas. Y trabajamos la misma metodología que se trabaja en el cine convencional. ¿Por qué este tema? Vamos a ver otros vídeos más, pero ¿en función de qué elegís un asunto u otro? Bueno, básicamente la idea inicial del proyecto de divulgar era hacer vídeos con los que transmitir los resultados de nuestros trabajos de investigación y este es uno de los trabajos centrales que hemos tenido, ¿no? Con especies que están amenazadas y esta planta que ponemos aquí es una planta que está amenazada, ¿no? De Galicia y entonces esa es una de las ideas. Ahora estamos abriendo un poco el abanico y estamos empezando a hacer guiones y vídeos de temas pues que nos sugieren otros grupos de investigación en el extranjero o nacionales. Porque la idea incluso es casi convertirnos en una especie de productora, digamos, ¿no? Que trabaje un poco la carta. Sí, pero hablar de productora a mí me da mucho miedo. Yo soy científico y estoy aprendiendo ahora a hacer guiones, a coordinar un poco un grupo distinto al de un grupo de investigadores, pero ser una productora, somos una productora pero atípica, ¿no? Pero productora al fin y al cabo, ¿no? Vamos a seguir viendo más vídeos para que nos sigas explicando cosas. Bueno, ahí sí quería comentar que el vuelo de esta abeja que veis ahí, lo digo para que la gente sepa un poco lo que hay detrás de esto, ¿no? Está hecho con algoritmos que hemos obtenido de estudios en túnel de viento de estas abejas. La idea es eso, transmitir esta información pero con mucho rigor, ¿no? Con el rigor o parte del rigor que utilizamos en nuestros trabajos científicos, ¿no? O sea, ¿qué cuánto tiempo lleva en hacer esto? Bueno, el trabajo de investigación de esto, como decía antes, son 10 años, llevamos trabajando, 10-12 años trabajando en esto. El vídeo, concretamente, fue un año de trabajo. Un año de trabajo, pero con esa vocación de ser muy rigurosos con todo lo que se cuenta ahí, ¿no? Claro, porque los pelos... Es la abeja como tiene que ser... El polen que se ve ahí son granos del mismo diámetro que los de verdad, se adhieren a las mismas zonas que se adhieren en el cuerpo de una abeja de verdad y, bueno, pues todo eso hay que ir documentándolo. Claro, esto para que no pase después, como pasaban Jabos, por ejemplo, que los médicos decían, esto que está pasando ahí no sucede en realidad, para que no pase este tipo de cosas. Esa es la idea. Bueno, vamos a seguir viendo, como decía, más trabajos de este laboratorio. Este, por ejemplo, que tenemos preparado, que creo que tiene un protagonista muy conocido para los científicos y para los no científicos. Un señor que creo que se llama Darwin y que tuvo mucho que ver en el conocimiento que hoy tenemos de quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, tiene este título y va a aparecer en unos segundos Darwin. Ahí lo tenemos. Siempre me ha llamado la atención la precisión de la localización de los órganos sexuales en algunos sistemas florales. La heterostilia, ese polimorfismo floral que me mostró mi mentor, el botánico John Henslow, es un buen ejemplo de ello. Se trata de un polimorfismo genético en el que las poblaciones de plantas heterostilas... Luis, ¿qué es esto que estamos viendo? Pues esto es el sexo de las plantas y es una historia en la que contamos mecanismos de reproducción sexual que tienen algunos grupos de plantas muy concretos. En este caso estamos hablando de algo que llamó la atención mucho de Darwin y, de hecho, le dedicó un libro entero a este tipo de mecanismos de reproducción sexual. Y, bueno, pues también es una de las líneas de trabajo en las que estamos involucrados en el grupo de investigación. Nos llevamos seis años trabajando en esta línea y lo que hacemos es ver cómo ha evolucionado, cómo ha aparecido, ha surgido este mecanismo de reproducción. En muchos de los vídeos, en unos más que en otros, pero este puede ser un buen ejemplo, destila mucho una vocación didáctica. Yo no sé cuál es el... hablábamos antes de cuál es el público que vosotros buscáis, que queréis romper fronteras y no dirigiros exclusivamente a la comunidad científica, sino a esas otras personas que puedan tener interés por lo que se hace en los laboratorios. Pero, ¿qué conexión podría tener esto con...? Lo hablábamos antes de empezar y de que se enciendieran las cámaras. ¿Qué conexión puede tener o debería tener este tipo de trabajos con los colegios, por ejemplo, con los centros educativos? Hombre, la idea de este tipo de vídeos es eso, que se puedan publicitar en los colegios y utilizar en colegios. Y tratamos de abarcar un rango muy amplio de audiencias, desde colegios de primaria a institutos de secundaria. En primaria se quedarán con menos información de la que contamos, pero con que queden, en el caso de esto, que sepan que no todas las plantas son iguales y que hay variaciones en las plantas y que las abejas son responsables de esas variaciones, no son las que han originado ese tipo de variaciones. Pues con que queden con unas pinceladas de información, nos damos por satisfechos, ¿no? Porque, bueno, ya tendrán tiempo después de ir cogiendo más. De ir profundizando en el caso de que les siga interesado. Un poco la idea de estos vídeos es llamar la atención y generar o crear vocaciones. Interesante propuesta, sí señor. Vamos a ver otro vídeo más que llama mucho también la atención por la calidad de la puesta en escena. Yo creo que esa animación también o mezcla, ahora me desvelarás el secreto si quieres, y que tiene que ver con, creo, un fenómeno que se producía o que se produce, no sé si de forma sistemática, en el mar aquí en Galicia. Vamos a ver. Que consiste en la emisión de luz por organismos vivos. Si pudiésemos ver este fenómeno con el aumento suficiente, comprobaríamos que es producido por algas unicelulares microscópicas del grupo de los dinoflagelados. La mayoría de ellas... ¿Qué contáis aquí en este otro vídeo? Pues contamos un fenómeno que suele haber aquí en Galicia, y, bueno, que hay gente que dice que está en el origen de la leyenda del dorado, ¿no? Y son unas algas que tienen luminiscencia, cuando las mueves emiten una luminiscencia, y, bueno, pues es lo que genera este fenómeno. Y, bueno, entonces, en este vídeo lo que contamos es un tema que es en investigación bastante polémico, y nuestra intención era polemizar un poquito, ¿no? Y llamar la atención sobre esto, que es la estrategia adaptativa que ha llevado a que estas algas puedan mantener ese sistema de luminiscencia. ¿Y cuál es la propuesta que hacéis vosotros, o la teoría que mantenéis? Lo que planteamos es que, bueno, al inicio del vídeo aparece un eslogan que es el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Y, básicamente, estos copépodos, los que se alimentan de estas algas, tienen una probabilidad de ser devorados por peces, por sus enemigos, mayor que los que no se alimentan de las algas, ¿no? Entonces, la luminiscencia estaría funcionando como una defensa contra los copépodos, ¿no? Que saben que si se comen a las algas, pues van a ser... Y esa polémica que buscabais, que por otra parte, bueno, forma parte de lo que es la ciencia también, ha habido grandes polémicas en la historia de la ciencia, ¿se consiguió? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, hemos tenido... Bueno, en cuanto lo publicamos, me mandó una carta la presidenta de la Sociedad de Evolución Americana, diciéndome que podía haber elegido un tema menos conflictivo para hacer divulgación y tal, pero, bueno, cumplió su función, que era eso. Claro, que alguien se comunicara con vosotros y que estableciera ese diálogo también. Bueno, veíamos este vídeo espectacular, digo, también en el resultado final, en la tecnología, en la forma de abordar, bueno, pues lo que queríais contar, y vamos a ver este, que tampoco está nada mal. Vamos a ver cómo empieza. A menudo, en algunas áreas del litoral mediterráneo, aparecen restos vegetales con forma de esfera. A primera vista, parecen restos de basura expulsada por el mar. Pero, ¿qué es realmente? Bueno, otro vídeo con otro planteamiento y que habla incluso de la zona del Mediterráneo, estaba planteándose ahí, ¿no? O sea, ¿qué buscabais aquí? Este vídeo fue una propuesta que nos planteó el organismo autónomo de parques nacionales para que difundiéramos o pusiéramos en valor trabajo de investigación que se está haciendo en el Parque Nacional de Cabrera con estas plantas, no son las praderas de Posidonia, plantas muy peculiares también, que hay individuos de más de 3.000 años y que son auténticos desconocidos. Entonces, la idea era poner en valor el trabajo de investigación que se estaba haciendo y también ese tipo de ecosistemas. Claro, es que al final de la naturaleza hay cosas absolutamente emocionantes que supongo que no mejora la imaginación más fértil, porque estamos hablando de cosas que cuando te las cuenta alguien, como tú que sabes, alguien como yo, que no tengo ni idea, pues te das cuenta, pues efectivamente. Luego hay otros que se dedican a inventar monstruitos, pero es que está todo ahí. Bueno, ya se ha dicho muchas veces, ¿no? En la naturaleza tenemos prácticamente todo, no hay que inventar, hay que copiar desde la rueda hasta todo, ¿no? Se copia de la naturaleza porque lo tenemos ya y es producto de la evolución y son ideas que queremos ir tratando de meter en la sociedad poco a poco, ¿no? Pero, bueno, que estos productos de procesos evolutivos, ¿no? Generados a lo largo de interacciones durante muchos años entre organismos, acaban produciendo... Porque somos muy burros en relación con este asunto, es decir, tenemos un gran desconocimiento incluso en un país como Galicia, que es un país que mantiene una proporción de rural urbano muy alta, en el que es muy fácil acceder al medio natural. Conocemos mal, supongo, lo que tenemos a nuestro alrededor. Sí, sí, pero yo creo que es un problema nacional ya, ¿no? La idea de estos vídeos es eso, ¿no? Y un poco lo que hablábamos antes, nosotros aspiramos, no aspiramos, pero nos gustaría que estos programas de Crónica Rosa en los que nos hablan de personas que a mí personalmente no me interesan, pero bueno, entiendo, podían tratar de explicar cosas de estas que las tenemos mucho más a mano y las podemos ver, ¿no? Bueno, si lo consigues creo que viviríamos en un país distinto, pero bueno, vamos a seguir soñando con que algún día pueda suceder esa cosa. Vamos a ver otro vídeo que habla de una cuestión que efectivamente sí ha saltado a los periódicos porque tiene que ver con un bicho, bueno, que se ponen algunas señoras cuando los deshoyan encima y que, bueno, ha provocado también problemas medioambientales, a veces por prácticas equivocadas de algunos grupos que se dicen ecologistas, ¿no? Vamos a hablar, a ver, lo estamos hablando de los bisones. En su hábitat natural, el bisón americano dispone del alimento, agua y covijo necesarios para sobrevivir, estando en equilibrio con el resto de especies de plantas y animales de su entorno. Sin embargo, en las últimas décadas, multitud de bisones americanos han sido importados a granjas... Bueno, ahí planteáis un problema que tiene que ver con la incorporación de especies que no son propias del lugar del que estamos hablando, del que estamos hablando en ese momento, y también con, bueno, problemas que se han generado como consecuencia de la suelta o del escape involuntario de este tipo de animales, ¿no? Esto se engloba en una línea que es otra de las líneas de trabajo que tenemos, que es el tratar de explicar las consecuencias que tienen las invasiones biológicas, ¿no? Primero, ¿qué son las invasiones biológicas y después qué consecuencias tienen, ¿no? Bueno, claro, hay que hacer entender a la gente que las especies se han originado en un ambiente concreto, ¿no? Y interactuando con otro grupo de especies y un medio físico concreto. Cuando tú sacas una especie de ese ambiente en el que se ha originado y en el que ha evolucionado, pueden pasar dos cosas, que no se adapte al nuevo ambiente y las especies que se llevan de un sitio a otro mueran rápidamente, o que desprovista, llegue desprovista de sus enemigos naturales y avance y haga pues lo que está ocurriendo con muchos problemas, con muchas especies que llamamos invasoras, ¿no? Estamos hablando en este caso de las visiones, pero esto sucede en el mundo animal y en el mundo de las plantas también, ¿no? Yo recuerdo los periódicos, por ejemplo, aquí en La Voz se ha tratado con mucha profusión el asunto de estas plantas que aparecen ahora en las autopistas, Pampas Argentinas, o no sé cómo se llama, ¿no? Que también, efectivamente, acaba siendo una invasión absoluta. Esa hierba, por ejemplo, en Argentina, que es originaria del sur de Argentina, en la zona de Patagonia, tiene sus poblaciones, están muy controladas por herbívoros de allí. Cuando traemos esa planta sin sus herbívoros, se disparan las poblaciones y lo que hace es muy competitiva, ¿no? Y desplaza a muchas especies nativas. Y cuando una planta, y ahora ya me estoy metiendo, porque mira, cuando una planta animal deja de ser forano para convertirse, porque supongo que eso ha sucedido con otras plantas que fueron traídas en un momento determinado de la historia, por ejemplo, las acacias, supongo que no estuvieron aquí siempre, ¿no? No, no, las acacias son otras especies invasoras. Pero que no nos digan ahora los gallegos que las mimosas no son gallegas. No, pero no son. Lo que pasa es que ahí está, desde el punto de vista técnico, se habla de especies naturalizadas. Cuando son de fuera y se integran en los ecosistemas de aquí y son capaces de reproducirse de manera autónoma o independiente, se dice que se han naturalizado y se habla de especies naturalizadas. Pero muchas de esas especies naturalizadas van más allá y acaban desplazando, tienen crecimientos o proliferaciones muy grandes y acaban desplazando a especies nativas. Entonces es cuando se habla de especies invasoras. Y las acacias, aunque nos gusten mucho, son invasoras. Porque están desvirtuando los ecosistemas nativos. Están eliminando o erradicando muchas especies nativas. Hay otras que se llaman uñas de gato, puede ser, en los ecosistemas playeros. Eso es el carporotus, que también lo mismo. Son muchas de las especies, sobre todo de plantas y de animales, mascotas. En el caso de las plantas, muchas se han introducido como ornamentales. Son plantas muy bonitas, pero que si se hacen buenas competidoras, pueden acabar convirtiéndose en invasoras. Y la uña de gato es una de las... Bueno, un tema apasionante este, que también aparece reflejado en uno de los vídeos de laboratorio de la Universidad de Vigo. Estamos acabando ya esta visión así rápida. El que tenga mucho interés puede entrar en la página de Divulgare y vérselos todos enteritos. Pero queríamos ver todavía un par de ellos. Este, que tiene a un protagonista precioso, que es un felino, un gato. Este es... La verdad es que a mí me encantó este. Sé que me gustan mucho los gatos, además. ¿Qué es esto, Luis? Bueno, esto es un vídeo también muy polémico, porque ha habido gente que no ha sabido interpretarlo. Nosotros lo que contamos en este vídeo es que... Este es continuación de otro vídeo anterior en el que hablamos del papel que tienen los lagartos en las islas. Lo tenemos a continuación, me parece. Bueno, pues en el vídeo siguiente, lo que contamos es el papel primordial o importante que tienen los lagartos en la configuración del ecosistema vegetal en las islas. Y lo que estamos, cuando estuvimos trabajando en ese proyecto, en el Parque Nacional, nos encontramos que en la isla de Ons no había lagartos. Y eso estaba afectando al funcionamiento de todo ese ecosistema, ¿no? Y no había lagartos porque había gatos. Es la isla que está habitada. Habitada. Los gatos no son habitantes naturales de las islas. Siempre se llevan, son introducidos desde... Pues por los fareros y por la gente que... Claro, pero en unos hay una comunidad estable, pequeñita, pero de habitantes. Entonces, el problema no son los gatos. Los gatos hacen lo que saben hacer, que es cazar. Y son de los mejores cazadores, mucho mejores cazadores que los leones y que dentro de los felinos incluso son de los más eficientes. Y hacen lo que saben hacer. El problema no son los gatos que hacen, repito, su trabajo. El problema es de la gente que lleva gatos de mascotas a estas islas y se despreocupa de ellos. Y si tú tienes a un gato alimentado en tu casa, no hay problema. El problema es cuando estos gatos se escapan de las islas. Hasta el punto de que en el caso de Ons detectas es que han acabado con los lagartos. Sí, bueno, ha habido un proyecto del Parque Nacional... De reintroducción. No, para erradicar los gatos asilvestrados, que el problema este lo están generando los gatos asilvestrados. Y hubo un proyecto, un programa para erradicar estos gatos y que dio bastantes problemas también con asociaciones de amigos de los animales. Yo no lo comparto porque para mí tan animal es el lagarto como el gato. ¿A quién quieres más a papá o a mamá? Entonces, con ese programa ahora están empezando a recuperarse las poblaciones de lagartos. Y estamos empezando a detectar que ese ecosistema empieza a funcionar bien. Vamos a ir viendo ese vídeo de lagarto al que hacías mención antes. Perdóname, absoluta ignorancia, pero ¿qué problema hay cuando no hay lagartos en un ecosistema como puede ser el de una isla? Bien, los lagartos, lo comentamos un poco en el vídeo, tradicionalmente se ha considerado que eran insectívoros y se alimentaban exclusivamente de insectos. Lo que hemos visto es que en las islas, al haber pocos insectos, han cambiado su dieta y se alimentan mucho de frutos carnosos. Y entonces, lo que están haciendo es dispersar los frutos carnosos lejos de la planta madre. Y de esa manera están trabajando lo que es la configuración espacial de toda la vegetación. Y son responsables de que haya una buena dispersión. Las plantas, la mayoría de estas plantas, si no dispersan las semillas lejos de la planta madre, esas semillas no van a tener éxito. Y los lagartos son los que están haciendo ese trabajo en las islas. Pues Luis, de verdad, enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo. Como digo, es un pequeño aperitivo nada más. La gente que tenga interés en ver el trabajo del Laboratorio de Ecología y Evolución de la Universidad de Vigo pueden entrar en la página de Divulgare. Y hay un proyecto en Ciernes, no sé con qué grado de madurez, en el que está comprometida la Unión Europea, que para algunas cosas lo hace bien, y que tiene que ver con este proyecto de Divulgare, pero con un poco más de ambición, digamos. Creo que es una especie de curso online. Cuéntame un poco el proyecto que tiene que ver convertidos en el Marqués. Ahora estamos trabajando con un proyecto, llevamos ya dos años y vamos a seguir por lo menos otro más, trabajando en un proyecto tratando de transmitir la información que se está haciendo en la lucha contra la contaminación marina. Y entonces, bueno, ahí estamos utilizando técnicas un poco distintas, ya más de cine convencional, complementado con infografías y animaciones. Pero básicamente la idea es lo mismo, es tratar de transmitir la ingente cantidad de trabajo que se está haciendo, y desde Galicia se está haciendo mucho. Uno cuando lee noticias es eso, el Prestige no ha valido para nada, no se ha hecho nada. Es mentira, se están haciendo muchas cosas. Otra cosa es que no tengan repercusión social, o que los políticos no estén haciendo una buena gestión. Vale, puede ser, pero hay técnicos y profesionales trabajando en Galicia, haciendo un trabajo espectacular. Nuestro trabajo en este proyecto europeo es tratar de llevar a la sociedad... De visualizar, de que se visualice un poco todo ese trabajo. Claro, de darle visibilidad a este trabajo. Pues insisto, Luis, enhorabuena. Ya verás como dentro de un año, cuando volvamos a hablar, ya asúmes lo de productora, y que muchísima suerte, que muchísimos éxitos, y estaremos pendientes de todos esos premios que ya estáis empezando a recibir, y de las cosas que contáis en estos vídeos. Es un auténtico placer, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, a la vuelta vamos a hablar de las cosas del día, de lo que ha dado la actualidad, que es muy diversa y compleja, como casi siempre, hasta ahora mismo. ¡Gracias!